Hola, Sagitario. Hoy es sábado 4 de julio de 2020 y hay tantas cosas que decirte hoy, Sagitario. Muchas cosas han sucedido a lo largo de tu vida. Estás como dormido dormida en esta época. No estás consciente que estás sobreviviendo de forma automática algunas áreas en concreto. Crees que fluyes como el río, pero en verdad es todo lo contrario. Ojo, que no es negativo, ¿eh? Sino que es estancado. No hay sentimientos de certeza, seguridad y de plenitud, sino a veces tienes como cierta incertidumbre rozando estados de tristeza y sobre todo temor, temor hacia el futuro venidero. Te aferras a lo seguro, bien sea a tu trabajo o a tu relación de pareja o a tu hogar. Te aterra el tan solo pensar que a lo mejor tienes que dejarlo para encontrar algo mejor porque tu ego del elemento fuego te recuerda esos momentos en donde lo hiciste y probablemente no salió bien. En el pasado, me refiero. Tienes miles de situaciones en tu mente para justificar tu forma de vivir, pero es que en verdad tú sabes muy dentro de ti y detrás de miles de capas que no estás satisfecho o satisfecha con algunas cosas que haces y que te gustaría cambiar. Si te apasiona la actividad que haces en tu trabajo, pero es que reconoces que puedes generar mucho más, ahí es donde hay una piedra en el camino. No estás conectado o conectada con la abundancia ni con la opulencia, porque te da temor escuchar los consejos y las opiniones de los demás. Vamos ahora a dar más claridad a todo este aspecto con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud, tu piel es el reflejo de lo que sucede en tu interior, tu cuerpo en general. No te asustes. Esto puede generar un sentido del compromiso contigo mismo o contigo misma y de responsabilidad. Logrando que si sientes algo o sucede algo es porque tú así lo creíste y así lo quisiste. Deja de colocar tu salud en manos de otras personas, sobre todo de gente que no ha estudiado la carrera. En un cuerpo sano no prevalece la enfermedad. En un cuerpo feliz no suele haber espacio para estar en una cama sin salvación. Vigila también tus sentimientos. Deja que los profesionales se encarguen de alguna dolencia que puedas tener, pero tú también vigila de no hacerla más grande con preocupaciones, agobios y tensiones. Acuérdate que todo está conectado desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Así que mente sana y cuerpo sano. Para el tema laboral, una persona llena de felicidad no piensa constantemente en que se merece un reconocimiento por su trabajo, pero al final del día es feliz con lo que tiene y no necesita la aprobación de nadie. Es probable que muchos sagitarianos o sagitarianas seáis así, que haces tu trabajo porque sabes que se te da bien, porque sabes que lo dominas muy muy bien, que para eso te has formado, para eso tienes el conocimiento y no te planteas mucho más. Una persona abundante tampoco está allí por el dinero, está por allí por el complemento. Una persona segura de sí mismo de sí misma y estable reconoce que está allí por el hecho de que le apasiona y le gusta y sobre todo también porque va a ganar dinero con ello. Muchas personas te pueden decir a ti que para conseguir trabajo tienes que demostrar que eres lo mejor, tienes que levantarte todos los días a las 4 o las 5 de la mañana y estudiar como nadie lo hace y estar en un empeño como nadie lo ha pensado, que siempre habrá una persona allá afuera demostrando que es mejor que tú y que por ende te puede robar el trabajo. No, la sociedad te inculca y te lleva por un camino que te dice que si no hay sudor, dolor y lágrimas, no te lo mereces. No hay barbaridad más lejana de la realidad. La vida no es una carrera ni una competencia, aunque el sistema laboral lo haya planteado así. Tú puedes tener tu talento, que lo tienes, tu energía positiva, ser un signo risueño como eres, que es como se dice aquí, no se te caen los anillos para trabajar, o sea que enseguida te pones las pilas y te pones a trabajar y ya está y ese es tu logro. Además, ten en cuenta que a ti te rige Júpiter desde nacimiento y eso es como una bendición en líneas generales. Así que, si estás agobiado en tu trabajo, cambia el chip o cambia de trabajo. Si estás cansado o cansada de estar haciendo lo mismo, cambia de trabajo. Y sí, sé que las cosas están un poquito complicadas ahora, pero hasta que salga un trabajo, sigue buscándolo porque vas a tener suerte. Si no estás trabajando, sí que es una época muy interesante para echar un vistazo a tus conocimientos, hacer la típica lista por escrito de todos los talentos que tienes y ver si puedes formarte en algo, aunque sea un cursito pequeño, corto, que dure pocos días, en el que puedas especializarte más en eso que ya de por sí dominas, para que puedas tener mayor acceso. Por lo tanto, una cosa sopesa a la otra. En el ámbito económico laboral, hay gente que dice que el dinero solo se consigue de un método, pero tú eres consciente, como signo de amplitud mental que tienes, que puedes absolutamente alcanzar las cosas de otra forma. Sabes que puedes tener verdaderos logros relacionados con la estabilidad económica. Puedes estar haciendo un trabajito por allí, otro trabajito por allá, estar ganando un dinero extra de una forma, ganar otro dinero extra de otra. Así que toda esa amplitud mental va a ser la que te va a dar esa ganancia extra que tanto necesitas, por lo cual céntrate en esa armonía que lo vas a conseguir. Para el tema del amor, sientes que tu relación está cambiando, ni para mejor ni para peor, simplemente que está cambiando. Algunos carácteres de la persona con la que estás pueden estar evolucionando, pero es que las relaciones ya cambian, las relaciones evolucionan. Dices que tu pareja ha cambiado y que de alguna forma pues no se comporta como lo hacía antes. Es un reflejo de lo que suele estar ocurriendo. Preocupaciones, agobios, situaciones de estrés, todo lo que hemos estado viviendo meses atrás a nivel planetario. Puede que también depende del signo de tu pareja pues esté dando esa clase de transformación, pero tengo que decirte que es totalmente transitorio. Hay una tensión con Saturno y con Neptuno, que es el encargado de todo lo que son estas transformaciones profundas de interiores, todo lo que es la conciencia subconsciente, y esto pues puede estar relevando a eso. Consejo astral, bueno, que no cunda el pánico. Son tránsitos, son etapas. Si hay amor, tú vas a esperar un tiempo para lo que haga falta. Eso sí, no te quedes como espectador o espectadora. Dale muchos mimos, muchos cariños, muchos abrazos. Dile constantemente que la entiendes, que la comprendes, que estás ahí por si necesita hablar, que estás ahí por si necesita comunicarse y verás como todo va a salir bien. Y en cuanto a si estás soltero o soltera, ya llevas mucho tiempo y mucho tiempo sin pareja. Estás como si decidieses de un momento a otro plantearte tu soltería eterna o salir a buscar a gente divertida y diferente. Estás como en los dos extremos. Sientes que llegará cuando tenga que llegar. Es decir, que estás dando todo en las manos del azar y de una energía que es más poderosa que tú. Cuando en realidad tú puedes decidir tu propio destino. Claro está que tienes una misión, pero esa es aprender y ser feliz. Muchos no la suelen cumplir y se encuentran en un círculo vicioso. Pero todo es atracción, acuérdate. Las parejas suelen ser el espejo de lo que es uno y el universo nos da aquello en lo que estamos vibrando. Por lo tanto, prudencia con eso. Prudencia en el sentido de que mejor es tú para que entonces el universo te traiga un reflejo de lo que eres tú. Para el tema energético, tu energía es un poquitín baja, porque ya te digo que vas a tener un día de reflexionar mucho. Piensas que la vida ha sido dura contigo. Te sientes como abandonado o abandonada por el universo en algunas áreas y hay situaciones del pasado que simplemente no te permiten vivir con felicidad. Lo importante, cómo te sientes tú, cómo estás en esa parte y también volver a repetirte que es todo tránsito. Todo tránsito. No te vas a quedar así para siempre. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la sinceridad. Hablas con total honestidad y no tienes miedo de decir las cosas. Entonces, habla, comunícate y expresa tus emociones. En negativo, cuidado con no escuchar. No tienes que bloquear tus oídos a cualquier información que escuches. Tú eres el filtro y lo que decide qué te hace reaccionar y qué no. También ten cuidado con vivir en el pasado. Deja de pensar en él. Lo que sucedió, sucedió. No tiene caso. Eso ya murió. No tienes necesidad de ir constantemente a él si te sientes feliz y vives en el presente. Acuérdate del poder de la hora. Y para los estudiantes, bueno, en vista de esta predicción y de cómo tienes los planetas situados hoy, no es que sea un buen día precisamente para estar estudiando. Lo que sí que se recomienda, pues bueno, refuerzo. Por ejemplo, un refuerzo didáctico. Hoy lo que se te puede dar muy bien si estás estudiando es, por ejemplo, ponerte una conferencia en vídeo de algún tema relacionado a lo que estudias. Por ejemplo, intentar gestionar más bien las cuestiones de esa forma. Digamos que darle un cariz un poquito más profesional, pero no tan complejo de memorización. Vamos, que hoy no vas a tener energía para sentarte a estudiar, pero sí a lo mejor para escuchar un audiolibro o para escuchar una conferencia que tenga relación a lo que estudias. Digamos que un modo ahí, un modo pasivo. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día fuerte, muy creativo y con muchísimo sentido del humor. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes calma, sensatez y prudencia. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día tranquilo, relajado y muy creativo. Eso sí, Géminis puede ser la pieza ahí que te ayude a animarte un poquito. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día fantástico. Hasta mañana, Sagitario.